Música Hola muy buenas locos de Youtube Bienvenidos al mejor canal del mundo de los hermanos consolas ¿De quien va a ser hermano? El mejor canal del mundo de los hermanos consolas Muy buena definición para definir nuestro canal Es el mejor canal del mundo de los hermanos consolas Porque solo hay uno, el de los hermanos consolas pues tiene que ser el mejor Hermanos consolas como dice mi hermano Víctor Hurtado Vamos a proceder al unboxing de una edición Mucho chula de videojuegos Dar las gracias a mi Gran amigo Rabios SP El tio esa portada de puta madre Lo que te ha conseguido hermano no tiene precio Yo es que lo adoptaba, yo lo adoptaba Si tiene precio, pero un precio muy 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 No lo diga hermano porque entonces va a haber allí Un detallazo de lo que ha tenido porque me dijo Te voy a mandar también para que tengas El manual de Super Mario Bros Deluxe para Game Boy Color Digo hostia tío tengo el videojuego Pero no tengo ni la caja ni nada Solo quedo mi ex Y coño cuando he llegado a mi casa Y he visto que también me ha metido el tio en el expansion python Que no lo tenia Con su caja Y dijo pues vas con texto que es una virgen Que es una virgen Que es una virgen De nuevo yo creo que estas sin alterar el curso Esto es impresionante guau Muchísimas gracias Víctor Eres un crack 5.190 pesetas que valia Este es en euros por cojones 5.200 pesetas Eso no sabe ni lo que era Bueno pues muchísimas gracias Pero una de las cosas que me mando ReviewsSB Fue este Disney Infinity 2 para Xbox One Compré 2.0 Impresionante Y os digo la cosa Yo tengo del Disney Infinity Tengo prácticamente todas las figuras Este con videojuegos Para Playstation 3 Se la compre para mi hijo Porque el tio es un crack Y le encanta muchísimo esta figura Pero como yo soy más infantil que mi hijo Soy un friki Y ya que el tipo de edición lo sacan ya de Los Vengadores Y lo sacan del universo Marvel Y ya el 3.0 ya con el Star Wars Pues ya de malas dienas Y te hace unas paja en el Xbox One Ya de flipar No seas más raro que estamos en Youtube No se dice paja Se dice ejaculación Por favor Tú te habrá educado Bueno pues lo que decimos Esta edición que tenía un tío por el mercado No baja de precio Era muy hija de puto Esto está a 70€ por todos lados Y yo solamente tenía la figura del Capitán América Porque Es que va a dejar la figura de 11€ Y tengo unas 30 figuras Y dice Pues son 30€ Me cago en mi puta calavera Que desgraciado que soy Que me lo compro Estoy abriendo Me dijo que venía todo Como no venga todo Pero me da un tío de puta madre Me cago de puta madre Me cago de puta madre La verdad es que Se ha picado al mundo digital Pero Me cago de puta madre Sácalo Juan Mira Bueno Oh si viene, si viene Ya Está nuevo Hay algo Bueno lo primero que nos encontramos Es la caja La caja Espero que El videojuego De tarjeta Que las guardo todas Perfecto Aquí otro poste La base de caca Que es la misma Que tiene Infinity 1 Con las figuras de Dini Y la misma Para Y al principio Creo que funcionarían igual Pues si, una para ti y otra manita Una pena que yo no tenga el equipo Juan hermano No comes una mierda Pues aquí tenemos lo que es el mundo Hostia que chulo tío El mundo de los vengadores Guantísimo Y la chicha Y la chicha La chicha gorda Bueno la caja Decis que no me gusta nada La portada La portada del Dini Infinity 1 Estaba mucho más chula Con todos los personajes Disney aquí En formato blanco Es muy simple Mira como vamos a empezar La viuda negra Scarlett Johansson Andá no vaya Scarlett No esta chica No esta rica ni nada He comido un plato de guisao Ella se había dejado bien que me picase Pero de todos lados Pero la viuda negra Que me picase He picado He picado para ella Que hago con el Si es mi hermano lo pido mucho Que hago con el La pelirroja Yo es que veo Dos pajarillas O Thor Hostia que chula la de Thor La de Thor La de Thor esta Impresionante Y este no Con el mato La verdad es que mola mucho Todos lados A no en la correa Te estas hablando desgraciado El crack Hostias El crack Iron Man Es el majo Es un puto crack Iron Man Me encanta el personaje Tony Stark Es una puta lo duro lo que hace El gilipollas este Como se llama Más que Mahona Hugh Tu puta calabella Más de Mahona Jajajajaj Jajajaj Bueno pues Tony Stark Si ese ya Nos ha logrado todo el mundo Por Tony Stark ¡Papelario! Pues aquí tenemos chicos Para que veáis Disney Infinity Vuelve al canal Me tengo que pillar La de Hulk La de Spiderman La de Guardianes de la Galaxia Agarra uno que esta Otro cien Otro cien Por lo menos Empiezo por tu culpa Reviews SP El juego El expansion pack Para Nintendo 64 Y el manual de Super Mario Que ha venido Bueno cosa de directo Me esta dando aleje a tantas cosas buenas Voy a grabar los videos a partir de ahora en la frente Tiene ahí panorama Ahí tengo yo para aterrizar Nuestra madre nos dio cabeza Para pensar Vamos a dejar a paz de maquinaje tranquilo Que bastante tiene con internet estelar Que bastante tiene con internet estelar Bueno chicos pues nada Nos despedimos Somos los hermanos Consola Pedro Consola Mike Mike Que yo soy Mike Miquel no me llama nadie Miquel te llama Miquel no me llama ni Dios Yo ya no No te llama ni la mamá cuando va Cuando esta la comida Me llama a mi porque me quiere más a mi Bueno chicos pues nada Like, favoritos Seguinos en Twitter, en Facebook En Twitter y yo En Instagram En lo que no tenemos En Instagram Y algún de nada Bueno chicos pues nada Sed felices Comed perdices Besos para todas Abracitos para todos Y nos vemos muy pronto Aquí Con la mesa troleadora En el canal de los hermanos Consolas Hasta luego